Mientras más se acercan los días de las elecciones legislativas y presidenciales, más fricciones se presentan en el interior de las coaliciones políticas. En la del grupo Equipo por Colombia, una la rechaza la unión con el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, otra la desea. Este sería el motivo para la renuncia de unos y la protesta de otros. La renuncia de Juan Carlos Echeverría a su precandidatura presidencial dentro de la coalición de la derecha, después de que dijera públicamente que no estaba de acuerdo con la llegada del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga, fue vinculada a esta negativa, aunque Echeverría lo negó. Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado y que nos aleje de las amenazas que acechan al país y de los extremos políticos. El exalcalde de Barranquilla, Alex Char, también de esta coalición, estuvo de acuerdo en no aliarse con Zuluaga, pero otros integrantes del Equipo por Colombia se mostraron dispuestos a recibirlo y sellar la unión de la facción derechista. Aquí no hay decisiones todavía políticas frente a otros sectores que probablemente puedan o no ingresar al Equipo por Colombia. Hay posiciones personales, pero lo más importante es que como somos equipo vamos a tomar la decisión en equipo. Hoy la candidata al Senado por el Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó el trato que en el Equipo por Colombia le han dado a su candidato Óscar Iván Zuluaga. Algunos integrantes de la coalición del Equipo Colombia han maltratado a nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga. Han señalado su pertenencia al Centro Democrático como una especie de tacha. Al hacerlo han ofendido a millones de colombianos que defendemos estas ideas. Y dijo que no deberían unirse con los exalcalde. Me veo en la obligación de pedirle a nuestro candidato y a mi partido que no hagamos parte de esa coalición. La declaración de Paloma Valencia cayó de sorpresa en el grupo de la coalición de la derecha que hace más fuerza para integrar un solo movimiento electoral con el Centro Democrático.